Yo tengo la fórmula, parece que despide tu lado animal Porque sabe que me quiere devorar, porque sabe que tengo la fórmula Le gusta ya con las posesiones, le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa, pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí, ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras, te llevo esperando sin horas Tienes la que mi mente controla, ya quiero hacértela Dime por qué tanto demoras, te llevo esperando sin horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco de ti, yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses mami, entregate, pero de un momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar, que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar, que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Dime porque tanto demoras, te llevo esperando sin horas Tienes la que mi mente controla, ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras, te llevo esperando sin horas Entiendes que este es la que mi mente controla, ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula que hace que despierte tu lado animal. Callaíta se ve que me quieren devorar porque él sabe que tengo la fórmula. No mira muy de la primera, pues como una balacera. No tiene un gana de matarnos, hay fuego en esas caderas. Escucho cuando te acelera, la pasión es verdadera. Sin miedo, coge la acera. Voy a la conquista y muchas semillas por la pista. Por ti yo dejaría todas las que tengo en lista. No lo pienses, dale, ve, montaré que contigo yo quiero amanecer. Hasta el sol se enamoraría de ti a primera hora. Yo tengo la fórmula que hace que despierte tu lado animal. Y ahí está ese güey que me quiere devorar porque sabe que tengo la fórmula. Tú, 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 dime por qué tanto demoras. El equipo va esperando hace horas. Tienes la que mi mente controla, ya quiero hacer tu lado, tú, tú, tú. Dime por qué tanto demoras, te llevo esperando hace horas. Entiendes que tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacer que yo. Yo tengo la fórmula que hace despertar tu lado animal. A la hijita se ve que me quiere devorar porque sabe que ya yo tengo la fórmula. Tienes la fórmula,, yo quiero dar un patrón, también me lo favorito. La fórmula, yo quiero dar un patrón. Tienes la un patrón, serancionado, Active C obviously. Tienes la un patrón, lance, meto peynadora. Todo she니, no somos canvas, ¡No somos nice. Tienes la fórmula como nuevo la Adjustax, No somos는eni. Tienes la fórmula, que nonuncán te llevo como una fórmula. ¡Suscríbete!